¿Qué tal? Esta es una nueva sala de vídeos. Hoy vamos a tratar el tema de adjudicación de inmuebles por disolución de una sociedad anónima o SRL. Esto tiene que ver con otro vídeo que hicimos hace tiempo sobre la incorporación o salida de inmuebles de las sociedades. Compra, aporte para el ingreso, salida es por reducción de capital, por disolución, por venta o reorganización societaria por decisión o fusión. En este caso quiero tratar un tema puntual, estamos en septiembre del 2021. Hay dos características fundamentales para explicar la adjudicación por disolución de sociedad. Muchas veces ponemos inmuebles dentro de estructuras societarias que no tienen giro comercial, sino son sociedades para la protección del inmueble, incorporarlos allí y mantenerlos y el día de mañana no transmitir los inmuebles a los herederos, sino transmitir las acciones de la sociedad anónima. El tema es que es muy gravoso tenerlos dentro de las estructuras societarias y sacarlos siempre que hubo un muy gran costo impositivo. ¿Por qué? Porque la incorporación del inmueble en la sociedad hace muchos años implicó, por un lado, la reducción de la parte construida por la amortización anual y, por otro lado, la falta de actualización con índices reales de inflación. Por lo tanto, todas las sociedades tienen los inmuebles a muy bajo valor de balance. Sacarlos implica, por venta o por disolución, por liquidación, tener que hacerlo por valor de plaza. Las normas tributarias de impuesto a las ganancias, el decreto reglamentario, en la vieja versión que era el artículo 71, en la nueva texto ordenado es el 132, establece que sacar los inmuebles y adjudicarlos a los accionistas por disolución tiene que ser por valor de plaza. Eso implica que la diferencia entre el valor contable y el valor de plaza es muy grande y debe tributarse impuesto a las ganancias, 30 o 35% de acuerdo al año que estemos y cómo está la norma tributaria en la alícuota que hay que aplicar. Por lo tanto, siempre fue muy costoso sacarlos de ahí y ponerlos dentro del patrimonio del accionista porque todos son bolsillos del mismo pantalón. El tema aquí, coyuntural, es la cuestión del gran valor de diferencia entre el valor de balance, cotización oficial del Banco Nación y el dólar libre o el dólar contado con liqui o el dólar bolsa. Eso significa que en este momento, en billetes de dicha divisa, el costo tributario para sacar los inmuebles es muy inferior porque la parte impositiva se calcula sobre el dólar oficial. El tema aquí es también que, como es de público conocimiento, desde hace años los valores de los inmuebles en dólares han disminuido porque no hay movimiento patrimonial económico y por lo tanto los valores en dólares son menores. Esas dos circunstancias hacen que, en este momento, sacar los inmuebles de las sociedades tienen menor costo tributario. ¿Cómo es el procedimiento normal? Primero tenemos que ver si estamos bien posicionados, tenemos todos los estatutos, tenemos los libros rubricados, tenemos las actas al día en cuanto a la aprobación anual de balances y la designación del directorio actual. Teniendo toda la documentación y el título de propiedad original nos extravió, estamos en condiciones de hacer toda la operativa de sacar el inmueble. ¿Cómo es el procedimiento? Primero hacer un balance de liquidación final con pasivo cero. Esto significa haber cancelado todo el pasivo, no tener pasivo con terceros y solo tener en el activo el inmueble y que algún otro efectivo de caja. Teniendo esa situación podemos hacer primero la disolución, que es el directorio convoca asamblea, por asamblea unánime se disuelve en forma anticipada a la sociedad y se nombra al liquidador. Esa acta de asamblea se publica en el boletín, se inscribe en la Inspección de Justicia como disolución y nombramiento del liquidador. Teniendo esta situación, se aprueba por liquidador y convoca a la asamblea para que la asamblea lo apruebe el balance de liquidación final y el proyecto de distribución. El proyecto de distribución del remanente de los bienes por liquidación final adjudica a los accionistas o al accionista mayoritario el inmueble y a los accionistas o al minoritario el dinero de caja. De esa manera está aprobado por asamblea. Ahí viene el tema de que el escribano hace la escritura de transferencia de dominio del inmueble de la sociedad al accionista por adjudicación por liquidación social. Se hace la escritura y se inscribe el inmueble a nombre del accionista en el registro de la propiedad. Terminado eso, sacando el inmueble de la sociedad, volvemos a la Inspección de Justicia para hacer la tramitación de la cancelación de la inscripción. Se cancela en la Inspección de Justicia, acreditando que ya no hay bienes dentro de la sociedad y se tiene la solicitud de baja de ingresos brutos, nada más la solicitud, y el balance de liquidación final. Con eso cancela, para eso la Inspección de Justicia cobra todas las presentaciones de todos los balances anteriores, si faltan algunos hay que hacerlo, y todas las tasas anuales. Y luego de que está cancelada la Inspección de Justicia, hay que ir a la FIP para abonar la parte impositiva, la ganancia que le dio, en este caso en menores proporciones que en vieja época, de impuesto a las ganancias ante la FIP, y luego se pide la baja de impuestos. Ese es el procedimiento. Ahora, ¿cómo es la cuestión tributaria? Hay algunas técnicas para tratar de reducir el costo tributario. En la escritura de transferencia de dominio tenemos que hacerla no por el valor de plaza, sino por valor de balance, o la evaluación fiscal, no la homogénea, sino el BIR, que es el impuesto más grande, es la evaluación más grande, y si fuera el muero de provincia, es la evaluación impuesto al acto previo a ser el empadramiento catastral por el mensor. Teniendo esos valores, que son mucho más bajos que el valor de plaza, en ese valor imponible es que es el tributo impuesto de sellos. En Capital Federal es el 3,6%, en Provincia de Buenos Aires es el 2%. De esa manera tenemos reducido el costo tributario. Ahora, el problema es que después hay que hacer la declaración jurada ante la FIP, haciéndolo por valor de plaza, y en este caso tenemos que justificar que el valor de plaza es menor, porque la tasación que tenemos en dólares hace que en este momento valga en dólares menos que antes, y ese dólar se calcula al dólar oficial, no al dólar libre. Entonces, con eso se reduce el costo tributario de impuesto a las ganancias. El problema da después que en qué valor se incorpora en el patrimonio del accionista adjudicatario. Normalmente tenemos el título de propiedad, que es un valor bajo, el valor de BIR o el valor de adjudicación por valor de balance. Y el problema que tenemos es que el accionista lo recibe en un valor bajo y el día de mañana, cuando tenga que venderlo, va a pagar ganancias cedulares, ya no impuesto a transferencia inmueble. Y ganancias cedulares es el 15% entre la diferencia del valor de venta con el valor de incorporación, que es el valor de adjudicación. Ahí tenemos que ver, también hay algunas técnicas para solucionar el tema y subir el valor de incorporación al accionista. Eso es, bueno, técnicas no tariales que hay que desarrollar y explicarle al cliente, verlo con el asesor tributario y armar la operativa de esa manera. Pero hay soluciones para tratar de reducir el gran costo tributario que tenía antes sacarlo y que en este momento, conjunturalmente, es menor. Gracias.